La tarde de este miércoles 30 de diciembre del 2020, tristemente perdimos a una gran actriz. Marta Navarro partió de este mundo a sus 83 años de edad. Esta lamentable noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes, ya que a través de redes sociales mencionaron lo siguiente. La ANDI México comunica la sensible pérdida de la socia e intérprete Marta Navarro, actriz de reconocida trayectoria. Obtuvo su primer Ariel con la cinta, La pasión según Berenice, de Jaime Humberto Hermosillo. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos. Marta Navarro acababa de cumplir años, ella nació un 27 de diciembre de 1937 en la Ciudad de México. En este lugar ella empezó una amplia trayectoria en su carrera de actuación. Los padres de la primera actriz no querían que se dedicara a las artes, por lo cual la obligaron a estudiar en la escuela normal de maestros para poder desempeñarse como docente en el ámbito profesional. Pero Marta Navarro sentía tanto amor por el arte que nunca dejó sus sueños. Su pasión por la danza, la literatura y la actuación la llevaron a ingresar a la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Su debut como actriz llegó en la pantalla chica en el año 1967. Su primera aparición en la telenovela fue en la producción llamada Ellas, producida por el entonces Telesistema Mexicano. De acuerdo con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en este mismo año la actriz participó en otras tres producciones cinematográficas. A lo largo de toda su carrera logró participar en más de 31 películas, entre las cuales destacan Rosa de Dos Aromas, De Noche Vienes Esmeralda, al igual que Corazones Rotos. Cuando se dio a conocer la noticia de su pérdida, muchísimas instituciones quisieron escribir mensajes de despedida a través de redes sociales. La Secretaría de Cultura en su cuenta escribió La Secretaría de Cultura lamenta la pérdida de la actriz de cine, teatro y televisión, Marta Navarro, protagonista del filme La Pasión según Berenice. Por su parte, el equipo de Canal 22 también lamentó la sensible pérdida de la actriz, además de que informó que próximamente presentarían la transmisión de la cinta La Pasión según Berenice, para poder así rendirle homenaje. Entre las personalidades que a través de sus cuentas han mandado mensajes, destacó Leticia Guijara. Cuenta verificada de Twitter mencionó lo siguiente, Se fue Marta Navarro, inolvidable Berenice en La Pasión según ella misma. Fue mi madre en Lola y recuerdo con admiración la defensa fuerte que hacía de las motivaciones de su personaje, en contraposición al que yo personificaba. Hasta siempre querida Marta. En esta misma red social, el actor Lalo Garza también se quiso despedir de la actriz, mencionando, Acaba de partir mi tía, mi mentora, una gran primera actriz a la cual le debo mi entrada al doblaje. Descansa y estaré eternamente agradecido contigo. Hasta siempre a la gran Marta Navarro. El último proyecto que pudimos ver de la actriz fue en 2011 con la cadena Telemundo. Ella estuvo dentro del melodrama llamado Amar de Nuevo, protagonizado por Pati Garza y Eduardo Rodríguez. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de esta gran primera actriz, Marta Navarro. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente 2021. Nos vemos muy pronto. Bye.